Hola a todos chicos y chicas de youtube les traigo un nuevo video para el canal de minecraft de nuevo Después de mucho tiempo sin traer minecraft al canal Volvemos Y con una nueva serie que voy a traer para el canal Que llamada Benculan 1 La primera temporada de Benculan Si porque habran mas temporadas Espero por lo menos que hagan mas temporadas Porque no se lo va a hacer una no? Pues si Y bueno chicos si estamos en Benculan Hoy ya vamos a comenzar la serie Vamos a hacer una serie que vamos a tener de survival normal Donde vamos a hacer todo lo que queramos Osea vamos a hacer básicamente Hacer una casa super tocha Quiero hacer cosas de realidad Quiero hacer todo lo que puedo hacer en una serie survival Pero hacer todo Osea hacer todo de mis sueños Hacerlo en esta serie de survival Y hasta que no consiga cumplir todos mis sueños que pueda hacer yo en survival No acabara la serie Y por eso es que habran mas siguientes temporadas Porque habran mas ideas que hacer en survival Así que chicos Vamos a comenzar Aquí ya tengo una semilla Así que vamos a picar árboles Que es lo primero de una serie chicos Pucha que educativo Ya tenemos madera y no he sido consiguiendo madera Pucha no se Yo pensaba que esto era piedra Bueno chicos Vamos a conseguir mas madera Vamos a agarrarnos un poquito de las pendejadas Porque hay que conseguir primero los materiales básicos Y después hacemos las pendejadas ¿No? Ah no Yo siempre soy pendejo Vamos a seguir pegando mas madera Y bueno chicos Si Esta serie va a durar creo que hasta A febrero mas o menos La primera temporada Porque ya saben que los survival tampoco Y en solitario tampoco Le quiero poner demasiados meses Simplemente unos cuantos meses La primera temporada Después de la segunda temporada Estoy pensando hacerla en un server Que ya he conseguido gente que me puede Sortear un server Pero esta serie la he querido hacer primero Yo solito En un survival ¿Vale? También tengo pensado hacer un arbolito gigante Y hacer muchas cosas sobre el navidad Porque ya saben que ya estamos cerca del navidad Ya este video No se que día lo estarán viendo Pero ya estamos en diciembre Por lo tanto ya Ya hay que ponernos cosas de navidad Incluso voy a ver si me instalo Un texture pack Que sea asi navideño Porque de momento tengo este Que no es totalmente navideño No tiene nada de navidad mas bien Vamos a plantar estos arbolitos Y vamos a seguir talando mas madera ¿No? Talando madera Puede ser un constructor Vale chicos ya tenemos mucho madera Vamos a ver si nos hacemos la mesa de crafteo Por aqui A ver voy a usar esto aqui Para hacerme la mesa de crafteo Y con esto Me voy a hacer básicamente 8 palitos Vale Plantamos este brote por aqui Y vamos a buscar por lo menos A ver Plantamos también esto por aqui Quiero buscar una buena zona Para hacerme la casa por aqui Este lago que me parece Uff Super epica el lago Mira creo que eso es arcilla A ver Efectivamente chicos Esto es arcilla Todavia no lo voy a picar Vamos primero a Despejar un poquito La zona por aqui Creo que mi casa Estaria bien hacerla Aqui Justamente aqui En este mismo espacio Así que vamos a ir a despejando Este espacio Para hacer mi casita ¿No? A ver De mayor esta por aqui Perfecto Y bueno ya creo que tenemos esto despejado A ver ese cervito va a morir oiste Mira tu hijo de tu pinche madre Vas a morir ¿Porque? Me dejó vista wey Me dejó vista wey Me dejó vista wey Me dejó vista la perra Hasta ella wey Ella me dejó vista también Nomás wey Bueno vamos a continuar Y a ver Ehm Que mas podemos hacer Vamos a colocar la mesa de crafteo Por... Acá Y Vamos a hacernos Una espadita Que es lo que quiero Para conseguir mas comida aqui Porque se va a hacer de noche Y no tengo comida Ehm También quiero un piquito Para Conseguir picar madera un poquito En este episodio No creo que piquemos una mina Simplemente vamos a marcar la zona de la casa Farmear un poquito de comida Items por aqui De mina creo que nos iremos en el segundo episodio Es lo mas... Lo mas lógico Mira por aqui en estas zonas chicos Hay demasiado cerdos Y... Creo que me viene muy bien Porque asi farmeo demasiada comida Ehm A ver Vamos por alla Por esos cerdos Como el eco Muerte hijo mio A ver Este por aqui No toma por saco wey Que la Muerte Mira es que... Mira A ver a ver Wacha 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 chauuuu Chau chau John Cena Oh yeah Oh yeah My fucking jet Nick Ossi The bro Motherfucker Vale De momento creo que voy a seguir farmeando mas Porque quiero mas comida No quiero quedarme sin comida a la mitad de la serie Y se que van a dejar de aparecer tanto... Cerditos por aqui Asi que quiero conseguir la mayor cantidad de comida Mira... Cuanta comida me falta Con razón no podia correr wey A ver necesitamos hacer un horno Asi que tendre que picar por lo menos un poquito chicos No me iré de mina Pero si es cierto que tendre que picar Pero si es cierto que tendre que picar A ver a ver WTF Ok ya tenemos esto por aqui Vale chicos ya tenemos 21 De lo que seria chuleta cruda Asi que yo voy a ir aqui Consiguiendo un poquito de... De piedra no Tan oxydostin En el micrón Esto ya se ha hecho un drama mio A ver... Eh... Un poquito mas... Voy a dar un poquito mas para las herramientas Que eso es lo tipico Las herramientas de piedra y listo Ya lo demas si lo dejo para la mina Es que tambien tengo que dejar contenido Para el siguiente episodio No puedo hacer todo de una vez Y tambien que tengo que hacer otra mas cosa No puedo durarme todo aqui... Todo el episodio tampoco tanto tiempo Ni puedo hacer un episodio de... De 40 minutos No soy aqui Ey... Buenas a todos Guapisimos Bueno vale seguimos... Seguimos... Seguimos formando aqui piedra Pues creo que ya es de noche Vamos a hacer una pequeña base por aqui Una base no ni tan grande Simplemente para cubrirnos Porque aqui las noches van a ser un poquito... Complicadas me imagino yo No es que esten dificiles ni nada por el estilo Pero... Va a tener su complicamiento Si... Eh... Vamos a hacer una pequeña base como lo he dicho Asi... Nada raro del otro mundo Ya estan creo que apareciendo zombie Vale colocamos esto por aqui Esto aqui... Esto si... Perfecto Me suena que en este lugar van a aparecer muchos enemigos chetos Que si brujas y cosas asi... No se porque... Pero tengo la espina... De que me van a salir cosas asi... Y... No... No es bueno que te salgan cosas asi... Esto es Ado King Y esto es de ahorita Estaba picando de ahorita todo el tiempo... No me lo puedo creer... En serio... Estaba picando de ahorita todo el tiempo y no me di cuenta... Con razón yo decía... Por que la piedra es tan... Es tan lisa wey... No manches... Bueno... Voy a volver a... A picar mas... Ya veo que... Que pique cosa que no era... Picando cosa que no era... Yo... Si soy wey... Esto... Si es la piedra... Ah... Estoy bien meco wey... Lo le escucho a zombie... De haber por aqui una mina... Y cosa que... Bueno... Me vine bien para el siguiente episodio... Pero ahorita no la quiero contar... Asi que... Por favor... Amigo mio... Zombie no... O no se si ven donde de afuera... Estoy un poquito dudando... A ver... Creo que así de 20 esta bien de... Mira... Ya se me esta acabando la comida... Asi que tengo que ya... Hacer el horno... Ya... Ya... Si esta bien... Digo yo... Eh... A ver... Aqui tengo la... Tierra... Subimos... Y por aqui... Voy a poner esto ahi... La mesa crafteo... La ponemos por aca... Esto se va a hacer temporalmente... Porque osea... En el siguiente video... Voy a hacer una mejor base... Ok... Al parecer ahora... Mucho de... De... De piedra... Para... Para el horno... Es que esto... También estoy bien con eso... Eh... Bueno... Aquí voy a utilizar la mitad de la madera... Tampoco quiero utilizar toda... Y ya creo que aquí sería todo el video... A ver... Eh... No hay zombies por aqui... En serio... Eh... A ver... Voy a explorar por aca... Ya espera... Me voy a poner aca... Al parecer no padecieron zombies... Cosa que me sorprende... Porque... No se... Osea... Esta... Esta... Normal... Vamos a comer un poquito por aqui... Y ya... Creo que estaríamos bien para el episodio de hoy... Terminamos con... Con un lugar donde hacer la casa... Esta no es la casa... Lo repito de nuevo... Ya tenemos horno... Comida... Y un poquito de piedra... Que en el siguiente video... Vamos a farmear mas... Minando... Vamos a ver si buscamos una mini... Formigamos mas... Minerales... Y cosas asi chicos... Yo creo que hasta aqui... Lo dejaria... Espero que les haya gustado... Ya saben que puede... Espera... Y bueno chicos... Yo creo que hasta aqui lo dejaria... Espero que les haya gustado... Y se que puede dejar su like... Como está con sus amigos... Enemigos y familiares... Y bueno... Esto son los dos... Like para mas... Venculan... Y nos vemos... En la proxima... Diganme que cosas puedo hacer de navidad... En la serie... Y... Hasta luego... Adios... Chao... WC Para mas... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it